Dejadme que os presente este vídeo sobre Pakistán de Jorge Turmo. Es un vídeo que podéis encontrar en el Patreon, el proyecto que tienen Jorge Turmo y Ángel Rodríguez, el Patreon del Sótano de Geopolinómicos, al que os invito a que os suscribáis para poder acceder al contenido que producen estos dos mosqueteros de la geopolítica. Así que, vamos con ello. ¿Qué hay ahí? Es el sótano. Puedes bajar a verlo. Por no decir claramente sombrías. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por la noticia que dimos en el Geopolinómicos de la semana pasada, que era una noticia doble. Por un lado, el antiguo primer ministro, Imran Khan, que fue depuesto por una votación en el Parlamento en abril del año pasado, 2022, está sujeto a varias órdenes de detención. Hay varios procesos en su contra que han dado lugar a que los jueces planteen órdenes de detención contra él. La semana pasada, el Tribunal Supremo, al cual él recurrió, bueno, sus abogados recurrieron, decidió que las órdenes no fuesen efectivas hasta este lunes pasado, este lunes de esta misma semana, y ahora ya se han activado, y dos tribunales distintos le piden que se presente, han mandado órdenes de arresto y se tiene que presentar a lo largo de la semana. Esa es una parte de los problemas que tienen que ver, pues, con lo que, digamos, podríamos suponer, o con lo que podrá suponer en el futuro, digamos, el enfrentamiento entre estas dos figuras políticas. El de la izquierda es Imran Khan, que, ya digo, fue primer ministro del país durante casi cuatro años, y desde mayo del 22, el de la derecha, Sebastián Sharif, es el actual primer ministro que es el que tiene que lidiar con todos estos problemas. Imran Khan tiene problemas porque tiene varias órdenes de detención en marcha, algunas de ellas las eludió, hace dos semanas concretamente, la policía fue buscarla en su casa, donde teóricamente tenía que ser arrestado, y no lo encontraron. Si había ido a otro sitio, lógicamente la policía no puede perseguirlo en cualquier sitio, tenía un mandato para detenerlo en su casa, y si no estaba, no lo pudieron detener. Este es el primer problema, y al mismo tiempo el problema, el síntoma y la causa de todo lo que está pasando. Y el segundo es que hubo un atentado en Beluchistán, en la zona de... Ahora lo tenemos aquí, una zona del país que tenemos aquí a la izquierda, en el sur oeste del país. Beluchistán es una zona muy grande, muy poco poblada, porque es fundamentalmente desestica, y hay al menos dos movimientos de liberación de Beluchistán, de distintos tipos, nombres y formas, que hace ya tiempo que vienen enfrentándose al gobierno central, por muchas razones que luego explicaremos, y el último atentado fue un atentado suicida, en el cual un miliciano de uno de esos movimientos, que iba en una motocicleta, lanzó su motocicleta con bombas, contra un autobús de la policía, y mató a nueve agentes. Este es el punto de partida de la situación actual, y lo que vamos a explicar es de dónde viene esto, y sobre todo lo que pensamos que puede ocurrir a muchos niveles y que no es nada positivo. Primero, desde el punto, lo más importante, aunque no lo parezca, es el planteamiento, los problemas económicos. Como consecuencia de la crisis económica y sobre todo de la pérdida de valor de la moneda, la rupia pakistaní, que ha perdido como un 30% de su valor desde hace un año, tanto con respecto al euro como con respecto al dólar, hay muchos productos que son muy caros en Pakistán, porque se importan, y no me refiero al petróleo, que afortunadamente han conseguido pactar con Rusia a un precio por debajo del precio internacional, como han hecho la India, China y otros países, pero buena parte de otros bienes y servicios que importan se hacen ahora más caros, con lo cual hay mucha inflación, por un lado, y la carestía de la vida es muy significativa. Además, no sé si acordaréis, desgraciadamente este verano tuvieron una de las peores inundaciones de toda la historia en la provincia de Xin, que ahora os voy a mostrar aquí, es esta provincia que está hacia la derecha del mapa, en esa provincia resultan afectadas como 30 millones de personas y se calcula que unas 300.000 aproximadamente lo han perdido todo. Claro, la recuperación de eso es muy, muy difícil, la recuperación física sí, pero la recuperación de los terrenos de cultivo, de las casas, de las infraestructuras, es muy, muy difícil. A eso le sumamos el hecho de que, como consecuencia de todo esto, el dinero que tiene el gobierno pakistaní, el país, para pagar los bienes que compra en el extranjero, que son la reserva de divisas, es muy escaso. Le quedaban aproximadamente, la semana pasada, como para tres semanas aproximadamente. Lo cual significa que, a partir de ese momento, si no tiene más dinero, pues no puede comprar suministros esenciales, con el efecto que tiene eso sobre la población. ¿Qué ha hecho el país, Pakistán? El Pakistán ya llegó a un acuerdo en 2019 con el FMI para pedir un préstamo de unos 6.000 millones de dólares aproximadamente. El FMI libró el primer tramo, unos 1.000 millones, más o menos, pero a cambio de una serie de condiciones que tenían que ver con los subsidios a los combustibles y alimentos y con los impuestos. El gobierno pakistaní, que entonces encabezaba Imran Khan, conviene no olvidarlo, incumplió totalmente las condiciones y, como consecuencia, el FMI decidió que no libraba más fondos. No habría más dinero. 1.000 millones se habían librado, el gobierno pakistaní los utilizó, no sabemos bien para qué, pero no habría más dinero. Bueno, desde que llegó al poder Shabash Sharif, al que tenemos otra vez aquí, a todos los niveles, perdón un momento, que se me escapa este hombre, Shabash Sharif se encuentra con este problema y empieza a negociar con el FMI a toda velocidad, pero claro, el FMI no se fía de Pakistán, le da igual que sea Shabash Sharif, el nuevo primer ministro, que Imran Khan, el antiguo primer ministro de cualquiera, le recuerda que han incumplido los plazos y las condiciones y hasta hace prácticamente dos semanas no llegaron a un acuerdo de darles 1.000 millones más o liberar 1.000 millones más de ese paquete de 6.000 millones. Pero, con condiciones antes de darles el dinero, el gobierno pakistaní tenía que hacer dos cosas, reducir los subsidios, sobre todo los combustibles, e incrementar los impuestos para asegurar que podían devolver el préstamo. Como podéis imaginar, eso lo ha hecho el gobierno pakistaní, pero ha generado un enorme descontento en las calles, hay manifestaciones continuas contra la creación de la vida y las dificultades cotidianas que está pasando pues toda la población de Pakistán, desgraciadamente. Y, ya digo, el dinero, pues prácticamente está a punto de llegar. Ese es el principal problema. Luego, el segundo problema que tienen es un problema territorial que tiene dos frentes. Por un lado, tenemos el frente de, perdón, un momento, de Baluchistán, que os he comentado, pero también en esa provincia que está a la izquierda arriba, en el noroeste, Khyber, están actuando los guerrilleros de Tereki, Pakistán y Talibán, que son los talibanes, el movimiento de los talibanes de Pakistán, que lo que pretenden es más o menos gobernar buena parte de esa provincia, como han hecho durante cierto tiempo con el apoyo o la connivencia o el poco esfuerzo para combatirlos de los pakistaníes. Ese es un enfrentamiento que se reanuda de vez en cuando. De vez en cuando hay tiroteos en las fronteras. Hace como tres semanas, como consecuencia de los tiroteos y los enfrentamientos, el paso de Tokram, que es por donde pasa más o menos el 65%, 70% del comercio entre Pakistán y Afganistán, se cerró completamente durante una semana y media. Luego se volvió a abrir. Pero claro, eso supone muchísimos problemas económicos para la población de los dos lados y para el tránsito de mercancías. Este es uno de los frentes que tienen abiertos, el Pakistán, porque los guerrilleros de Tereki, Talibán y Pakistán quieren controlar esa zona. Consideran que esa zona tiene que ser suya y tiene que ser regida por la Asaria, que es la otra parte de la historia, que quieren que ahí impere absolutamente la Asaria como pasa en Afganistán. Y el otro problema, como os he dicho, está en Beluchistán con los movimientos de liberación o anticentralistas o como lo queráis llevar. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues que Beluchistán es una provincia muy grande, muy poco poblada, donde está la gran mayoría de los recursos naturales de Pakistán. Y hace poco se ha descubierto un depósito de gas natural que podría llegar a tener 20.000 millones de metros cúbicos de gas y que se puede explotar. Los Beluchis se quejan amargamente de que prácticamente toda la riqueza que se genera ahí va a la capital, al Panjab y al Sin, que son las zonas ricas, que el control de las compañías la tienen o los panjabíes o los habitantes de la capital de Pakistán o los chinos, que son los que invierten allí, y que además buena parte de los puestos de trabajo que hay no se quedan para los Beluchis. O sea que sienten que esa zona, lo que ellos llaman su país, está siendo explotado por el resto del país y que para eso tienen que liberarse de alguna manera de la tutela del gobierno central en Islamabad y ser independientes. Para complicarlo todavía más, buena parte de los Beluchis son étnicamente pastunes, es decir, igual, igual, igual que los talibanes que están gobernando en Pakistán y además hacen frontera. O sea que os podéis imaginar las implicaciones que tiene eso, los apoyos que están recibiendo sin que se sepa muy bien cómo. Todo esto, todo esto, son los problemas que tiene encima de la mesa Pakistán, que son muchísimos. Si queréis añadir, por si acaso, una cosa, es que me imagino que os sonará. Aquí tenemos una imagen, hace varios años que el gobierno chino, a través de la iniciativa Belt and Road, decidió invertir en centrales eléctricas, autopistas, gasoductos y oleoductos para conectar los puertos del sur de Pakistán, concretamente el de Wadar, que está en el oeste, a través de las montañas del Carrecon con China, para desarrollar la actividad económica y para favorecer el desarrollo de las regiones más occidentales de China que están bastante rezojadas. Estos proyectos van a un paso relativamente lento, porque es muy costoso, es muy difícil técnicamente, pero lo que está muy desarrollado es el del puerto de Wadar, cuya imagen tenemos por aquí. Esta es una imagen del puerto de Wadar, que es un puerto de aguas profundas, que desde el principio se ha pensado que quizás los chinos podrían utilizarlo, aparte de para hacer comercio, para en algún momento determinado que su flota recalase allí, pero eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos por ahora es que es controlado por los chinos, pero que los pakistaníes son los que se tienen que ocupar de la seguridad. Y eso está también generando problemas, porque la presencia de los chinos no es muy bien vista por la evolución local, porque piensan, primero, que se están llevando los recursos y el dinero a China, y segundo, que buena parte de los trabajadores son chinos, no son pakistaníes. Y eso obliga al gobierno central a destinar bastantes recursos a la protección, a la seguridad de los trabajadores chinos y al gobierno chino que está siempre vigilando detrás. Esto es lo que tenemos, lo que ha ocurrido hasta ahora, que es un panorama bastante catastrófico, como os podéis imaginar. Además, Pakistán es un país que tiene un producto interior bruto por persona de unos 1.300 dólares aproximadamente, para que os hagáis una idea, la décima parte de China. Es uno de los más pobres del mundo en ese sentido. Y es un país muy grande. Y además tiene la bomba atómica, que tiene todos los ingredientes para ser un problema muy, muy serio. Y parece ser que los problemas van a continuar a lo largo de los próximos meses, por lo que os voy a comentar a partir de ahora, y que enlaza con lo anterior. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es que en otoño, entre septiembre y octubre, no recuerdo exactamente la fecha, va a haber elecciones parlamentarias en Pakistán. Estas elecciones parlamentarias, hay varios partidos que se disputan el poder. En esas elecciones parlamentarias quiere participar, siempre que pueda, ¿quién? Pues en Renkan. Lógicamente. Aquí tenemos aquí. Este señor ha decidido que se quiere presentar. Le echaron del gobierno por una opción de censura, pero está dispuesto a volver. Pero claro, el problema que tiene es que tiene varias órdenes de arresto. Las últimas me parece que fueron planteadas antes de ayer. Y se tiene que presentar en dos tribunales distintos, además. En sitios distintos y en fechas distintas. Y eso genera muchísima incertidumbre en varios sentidos. Por un lado, y fundamentalmente, si no se presenta, puede ser considerado prófugo de la justicia y eso podría llevarlo a que lo llevasen a prisión y quizá que lo inhabilitasen para competir en la carrera electoral que va a comenzar en breve. Si se presenta y es condenado, depende cuál sea la condena, depende la gravedad y depende las circunstancias, la condena puede ser más o menos grave, pero le pueden inhabilitar para la vida política, con lo cual no se podría presentar tampoco a las elecciones. ¿Cuál es la respuesta de Rancán? Pues Rancán durante todo el otoño fomentó una serie de movilizaciones por todo el país de sus partidarios que tenemos aquí por una marcha a lo largo de todo el país que concluyó cuando, desgraciadamente, fue tiroteada una pierna en Rancán. Rancán, afortunadamente, se pudo recuperar con facilidad, no fue grave, pero tuvo que detener las manifestaciones. Ahora, una vez que se ha sabido y que todo el mundo sabe que lo quieren detener, se están produciendo una gran cantidad de disturbios en distintas ciudades en apoyo de un Rancán y en contra del gobierno en general. Lógicamente, la policía interviene y la cosa se complica sustancialmente cada vez más. Porque existe esta posibilidad, la posibilidad de, tanto porque no se presente en cualquiera de los juzgados que reclamen, como si se presenta y es juzgado, que pueda ser inhabilitado, eso dejaría fuera del juego en gran medida en Rancán. En Rancán es el presidente de un partido que se llama Movimiento por la Justicia de Pakistán. El nombre, pues bueno, da igual, es independiente, pero lo más importante es que el principal activo político de ese partido es en Rancán. Posiblemente, si ese partido se presentase sin en Rancán, tendrían muy pocas posibilidades de éxito. Y él lo sabe y lo saben todos los demás. Entonces, ¿qué está intentando él y su movimiento? Acelerar las elecciones, intentar que se celebre en cuanto antes. De hecho, hace aproximadamente tres meses, para presionar, los gobernadores de las provincias de Punjab y de Heber, que son de este partido, del partido en Rancán, renunciaron para poner presión política. E inmediatamente, el presidente del país, en una acción que algunos consideran que no es legal según la Constitución, ha convocado elecciones en los dos estados para dentro de aproximadamente un mes. Hay mucha discusión acerca de si es constitucional o no es constitucional, pero claro, en esas elecciones se va a poner de manifiesto el poder relativo, mayor o menor, del partido en Rancán con respecto a los demás. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, pues el gobierno hace lo que puede, que no es mucho. Por un lado, para obtener los mil millones de ayuda adicional o del préstamo que en 2019 se pactó con el Fondo Monetario Internacional, ya ha subido los impuestos, ya ha quitado los subsidios a los combustibles fundamentalmente. En consecuencia, los precios han subido mucho más, la inflación ha subido mucho más y sobre todo, eso afecta a quienes tienen menos. La carestía de la vida es tremenda y el poder adquisitivo se está reduciendo mucho. ¿Eso qué hace? Pues que eso sirva de combustible en las manifestaciones de Imran Khan. A pesar de que fue él, su gobierno, en su momento, quien incumplió las condiciones del Fondo Monetario Internacional, con lo cual el Fondo ha decidido dudar mucho, pensárselo mucho, antes de liberar más fondos a Pakistán, ahora le echa la culpa de todo lo que pasa al gobierno, como es lógico. A Sebab Sharif, a quien tenemos por aquí, que es la otra parte de la historia. Bien, es entre los dos que se está jugando esta partida política. Ya digo, Imran Khan está aprovechando las malísimas consecuencias que tiene la subida de impuestos y la reducción de subsidios a bienes de primera necesidad, que se utilizan mucho para lanzar a sus partidos a la calle, hacer demostraciones, enfrentarse a la policía, etcétera, etcétera. Para eso, para intentar adelantar las elecciones. Pero incluso, si no lo consigue, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el partido político de Imran Khan va a estar, durante todo este periodo, hasta septiembre-octubre, manifestándose en las calles, enfrentándose con la policía, intentando ganar así adeptos para las elecciones parlamentarias, esperando de que, como ha ocurrido en otros sitios, si el partido de Imran Khan ganase las elecciones parlamentarias en otoño, pues posiblemente, como ya habéis visto que pasa en muchos países, algunas leyes cambiarían, de forma que lo que ahora son imputaciones a Imran Khan dejarían de serlo. Casi inseguro. Pero por medio, tenemos seis o siete meses de una enorme inestabilidad. ¿Y esto cómo se relaciona con los problemas más, digamos, estratégicos o políticos de Pakistán? Pues también se relaciona bastante. Por un lado, a lo que tiene que ver con el movimiento de los talibanes de Pakistán, Terec y Talibán y Pakistán. Bueno, ellos saben, porque lo han vivido, que durante una época en la que Imran Khan fue presidente, de hecho, les dejaba hacer. En algunas zonas de la provincia de Kiber, la única autoridad eran los talibanes. En otras no. En otras, lógicamente, era el gobierno central el que tenía la autoridad, con la policía, el ejército, etcétera, etcétera. Pero en algunas de ellas eran los talibanes los que realmente mandaban, imponían su ley, se encargaban del comercio, recaudaban los impuestos, todo. Y eso es lo que quieren hacer. Entonces, ellos piensan que si Imran Khan vuelve al poder de alguna manera, va a ser mucho más favorable a sus planteamientos, que les va a dejar hacer. No es que lleguen a ningún acuerdo, no van a llegar a ningún acuerdo formal, pero que les dejará ser más autónomos y controlar la religión, que es lo que ellos quieren. Y los lógicis piensan, posiblemente, algo parecido, algo parecido. O sea que, en este sentido, esos dos agentes que son pakistaníes, pero que tienen intereses en, de alguna manera, separarse de Pakistán o crear zonas autónomas dentro de Pakistán, son partidarios o les resulta bien, es favorable para ellos que haya enfrentamientos continuos, que haya manifestaciones y que Imran Khan vaya subiendo las encuestas y si puede ser que él o su partido o quien sea, gane. ¿Quién está en el otro lado? Pues en el otro lado, lógicamente, está el ejército y el servicio secreto de Pakistán, que es muy fuerte, que no quieren perder el control de los territorios. Pero claro, en este momento, tienen que ir también con cuidado porque están las elecciones por medio. Al final, la decisión acerca de quién es el comandante supremo del ejército y de quién dirige los servicios secretos depende del presidente. Es verdad que tanto el ejército como los servicios secretos tienen casi su presupuesto propio, funcionan muy, muy a su aire y tienen muchísimo poder en Pakistán, pero al final dependen del poder civil. Si fuese por ellos, ellos le han puesto en manifiesto que lo que querían es controlar todas las dos provincias totalmente, totalmente, pero quizá no puedan en este periodo de perturbación. En parte porque, bueno, sobre todo la policía va a estar desgraciadamente muy ocupada con las manifestaciones, con los enfrentamientos que muy previsiblemente vayan a ocurrir. Excepto, excepto, la única cosa que pueda ocurrir es que Imran Khan vaya ante un tribunal, lo detengan, lo metan en la cárcel durante un periodo relativamente amplio y lo juzguen con rapidez. Si lo juzguen con rapidez y lo inhabilitan, pues lo desactivan políticamente y el movimiento por la justicia, que es su partido, tendrá que buscar otra cara que presentar a las elecciones. Pero si no es así, las perturbaciones van a continuar creciendo y creciendo y creciendo y eso en medio de una situación, una crisis económica muy mala, muy mala, el dinero del FMI servirá, eso sí, para que Pakistán pueda seguir comprando bienes del exterior, pero se acabará antes o después. Y le va a resultar muy difícil al gobierno pakistaní conseguir recaudar más impuestos en un país que se ha hecho más pobre como consecuencia de las inundaciones, fundamentalmente como consecuencia de eso. No puede recaudar impuestos con tanta facilidad y que además hay tanto fraccionalismo, tanto enfrentamiento político entre otras partes. Y además está China. China, lógicamente, está ocupada y preocupada por sus intereses estratégicos. El puerto de Guadar, a estas alturas, ya han renunciado a construir el oleoducto y el gasoducto para llevar petróleo y gas a China porque saben que es demasiado caro y técnicamente muy difícil, eso ya han renunciado, pero siguen construyendo autopistas y autovías, han construido centrales eléctricas y suministran electricidad al país, es decir, que parte de la producción del país depende de los chinos. Pero claro, los chinos lo que no quieren es tener ni el más mismo riesgo en sus inversiones, en sus empresas como todos los países, por otro lado. Y en ese sentido presionan a favor de que les da igual un gobierno que otro siempre que sus intereses sean mantenidos, pero prefieren la estabilidad política de Pakistán a cualquier otra cosa. Pero como es lógico, en su caso y en cualquier otro caso, no van a intervenir, para nada. Se van a tener que intervenir porque eso sería peligrosísimo para sus intereses, pero estarán vigilantes en todo. De manera que con todos esos datos encima de la mesa podéis entender que la cosa se está haciendo muy complicada. Muy complicada, muy complicada, desde todos los puntos de vista. Y la posibilidad de que haya enfrentamientos de mayor nivel, porque los manifestantes que apoyan a Imran Khan cada vez son más numerosos y se mueven de una hacia la otra. Eso puede generar una cantidad de tensiones muy grandes en un país que ya está muy, muy tensionado. Y, repito, el interés de Imran Khan es adelantar las elecciones generales todo lo que pueda para, en el caso de que las gane, modificar la legislación y poderse librar de todos los cargos que en estos momentos le acosan. Y que, teniendo en cuenta que el sistema judicial pakistaní es del modelo inglés, es decir, bastante legalista, se cumplen más o menos los preceptos, se toman las decisiones de acuerdo con la ley, le puede caer encima una buena cantidad de problemas legales de todo tipo. Y él lo sabe perfectamente. De manera que, desgraciadamente, tiene todos los incentivos del mundo para seguir empujando a sus patriarios a que se manifiesten en las calles, levantando las banderas en cualquier sitio y quejándose contra el FMI, contra los chinos, contra quien sea. Contra quien sea con tal de llegar al poder. Por tanto, la conclusión general es que el panorama de Pakistán durante este año 2023 es bastante, bastante convulso. Los militares ya llevan bastante tiempo fuera del poder, aunque durante bastantes años fueron el poder, y posiblemente no quieran meterse, no quieran involucrarse en este tipo de situaciones, pero cuando las cosas se ponen muy, muy mal, cualquiera de las soluciones probables se convierte en posible. Esperemos que la solución que se dé es que haya más calma, más tranquilidad y el gobierno de Pakistán pueda trabajar para recuperar la economía y la política del país. Gracias. Gracias. Gracias.